Música Música Sí, pero creo que ahora me siento mucho mejor Ya que estoy un poco más tranquilo Ya que arregle mi situación Ahora me siento mucho mejor Anímicamente y eso me tiene muy enfocado en esto En lo personal ha sido bastante importante Ya que toda mi vida he luchado por jugar acá Creo que estos seis meses lo conseguí Y ahora no me quiero relajar Para estos seis meses afiatarme con todo a Colo-Colo Sí, me siento importante Ya que siento que el profe tiene confianza en mí Igual va a estar complicado Pero eso va en cada uno Yo me voy a matar en cada entrenamiento Para tratar de ser titular Y un jugador inamovible que el equipo En realidad a mí me gusta siempre pisar las dos áreas Y me gusta más jugar doble contención Y yo soy el que tengo más salida Porque como dije anteriormente Me gusta pisar las dos áreas Sacar centro, rematar al arco Cuando uno juega más solo ahí Uno no puede hacer eso Tiene que mantener equilibrio el equipo Ha sido un trabajo totalmente distinto al semestre pasado Este es mucha más potencia Y aparte no hacemos los trabajos con las posiciones de cada uno Y un trabajo más personal que grupal Un profe bastante tranquilo Creo que se nota que da mucha confianza a los jugadores Y creo que fue una muy buena decisión que tomó el club en tenerlo Y yo quiero darle toda la confianza para que él me ponga en el equipo Sí, lo que más hablamos es salir campeón Ya el primer día que nos mentalizamos El profe nos mentalizó Que tenemos que salir campeón Sea como sea a fin de año Ya que hemos dado mucha ventaja Hemos pasado muy malos ratos Así que nosotros estamos con los coles Y sabemos que tenemos que ganar El campeonato sea como sea La idea era el campeonato pasado Pues no se pudo Y este tiene que ser sí o sí Muy bien Bien, súper bien Por él O sea, todos los días me dan ganas de seguir corriendo Cuando uno no puede más Sí, todos los días quiero ir a la pelota Realmente yo cansado Pero es impagable Así que muy contento de haber sido patada Sí, todos con mucha alegría Porque saben que yo me he sacrificado mucho para estar acá Saben que pasé muy malos ratos en segunda división Y es una alegría de toda mi familia Mis papás son separados Todos tienen su familia aparte Pero todos me apoyan Y nada, pues yo muy contento de seguir en Colo-Colo Sí, mi idea es obviamente salir campeón en Colo-Colo Tratar de ganar todo lo que se pueda Y obviamente que desde chico yo aspiraba a jugar en Europa Y en mis sueños Y lo quiero cumplir sea como sea Sí, en los últimos partidos sentí mucho el apoyo de la gente Y este campeonato no quiero defraudarlo Quiero seguir de la misma forma que estaba el campeonato pasado Y con más ganas que nunca Ya que Colo-Colo hoy en día es todo para mí Yo quiero salir campeón Y dar una alegría a la gente que tanto merece ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!